Permiso de fondo, en un momento vamos a una ley que se presenta en el año pasado para que una ley se presenta en el Estado, para que se termine un poco de anillo el aspecto fiscal y de la identidad. Anteriormente, sabíamos que decíamos que éramos uno de los pocos estados de una juntada. Esta ley, no te lo dice nada, no te lo preguntaron, no te lo dice nada, no te lo dice nada. Existe una Constitución, artículo 14, 16, que da una serie de derechos y garantías absolutivos a efecto de que cualquier gente está sujeto a un proceso o en caso de que hay un tratamiento que puede estar cerca, a un proceso de vida administrativa, que da un objetivo. No es tan difícil que no tiene esta razón que nosotros como la verdad. En el valor más grande es la razón que se sienta con un criminal de pruebas. Esas facultades no las tratamos. Y lo que estamos en el proceso con el tratamiento es el proceso legal.